Cada mi concierto, porque es algo muy nuevo, y porque es fresh. Y saben, cuando cantas muchas canciones, muchas veces, pues es normal, porque me mueva bien. Entonces... A ver si saben, hola señor, ¿cómo estás? Si te veo, gracias. Sí, el señor que... Caballero. Ajá, bueno, hombre. Hombre, pues. ¿Cómo se llama mi nuevo señor? ¡Colato! 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 Así, cola, porque me gusta la Coca-Cola. ¡Colato! ¡Colato! Porque me gusta la Coca-Cola. ¡Colato! Como la Coca-Cola. ¡Colato! 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 Soy Latina, baby, soy Latina, baby, aunque les parece que jolé, jolé. Soy Latina y la noche, every color baby, aunque les parece que jolé, jolé. Soy Latina y la noche, soy Latina, baby, soy Latina, baby, aunque les parece que jolé, jolé. Soy Latina y la noche, every color baby, aunque les parece que jolé, jolé. Soy Latina, baby, soy Latina, baby, aunque les parece que jolé, jolé. Soy Latina y la noche, soy Latina, soy Latina, letrame, letra Amen. Cholé! Cholé! Alé! Cholé! ¡Viva!